Y decíamos que hoy estuvimos recorriendo las diferentes obras que se vienen realizando en la localidad de Bulnes. Nos acompaña el señor Intendente Municipal, licenciado Martín Toselli. Recorremos la obra del asfalto y también estuvo en diálogo con Bulnes, trabaja y crece Germán Ferreira. ¿Lo compartimos? ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Un gusto, gracias como siempre por estar acompañándonos en Bulnes, ayudando a difundir, a informar, a comunicar todo lo que estamos llevando adelante en nuestra localidad. Un saludo muy grande para vos, para la audiencia, para Nay, para Jorge y para todo el equipo de Buenas Ondas Producciones. En estos momentos nos encontramos sobre la ejecución de la obra de pavimento en calle San Martín, entre Buenos Aires y Avenida Ridadavia, en este segundo tramo. Esta obra tan importante, tan anhelada y tan necesaria para Bulnes. Una obra que se enmarca en el Programa Nacional de Obras Públicas Integral Federal Argentina AC1. Una obra dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, gestionada ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a cargo del cordobés Martín Gil, un amigo de nuestra localidad, un amigo de la casa y donde, con una financiación superior a los 41 millones de pesos, donde ya estamos en la segunda etapa, en la segunda instancia de la ejecución de la misma y donde, bueno, ya aquí nos encontramos también, nos está acompañando quien está a cargo de la obra, un amigo, otro amigo de la casa de la Municipalidad, Germán Ferreira, quien va a comentar aquellas cuestiones más técnicas que tienen que ver con la ejecución en sí de esta importante obra. Es para destacar que ya se ha habilitado parcialmente, está prácticamente en un 90%, 95% terminado lo que es el Boulevard Rosas entre la Ruta Provincial E86 y el Canal Central de Desagües, la calle San Martín y prácticamente también la primer cuadra de calle San Martín entre Buenos Aires, pasaje al presidente Arturo Ilia y calle Moreno. En ese marco, en ese aspecto también, por supuesto, somos conscientes por ahí de las complicaciones, de las dificultades que genera el avance de esta obra, pedimos comprensión, paciencia, responsabilidad, compromiso a los vecinos, sabemos que muchas veces esto genera muchas complicaciones, pero no hay forma de hacerla de otra manera. Lamentablemente, la ejecución de esta obra, muchas veces por inclemencias climáticas, porque no contamos con la elaboración del hormigón que se necesita para ejecutarla en nuestra localidad, hace que tengamos que depender de otros y eso genera demora, genera atraso y que se va atrasando toda la obra. Por suerte, ya este primer tramo, como lo decía anteriormente, se ha podido habilitar de manera parcial y seguramente ahora ya estamos en una instancia que es mucho, que esperamos, más simple, más fácil y debiera ser más rápida la ejecución de la obra en todo lo que resta de la calle San Martín. Por supuesto que, bueno, destacar, agradecer y felicitar a Germán, a todo el equipo de personal que lo acompaña, al resto de las empresas terciarizadas quienes llevan adelante el movimiento de suelo, el compactado, que también han colaborado y trabajado muy bien en esto. Y también a todo el personal municipal por haber colaborado en las distintas cuestiones más vinculado con lo logístico y demás de nuestro pueblo. En estos momentos están trabajando, por supuesto que dependerá de que el clima acompañe para que en el transcurso de lo que queda de esta semana o bien ya a partir de la próxima semana poder estar colocando el hormigón. Bueno, Germán, nos cuenta un poquito de qué es los trabajos que están haciendo en estos momentos, cómo se viene trabajando en estos momentos. Bueno, como ya bien dijo Martín, bueno, buenas tardes ante todo a toda la audiencia. Como bien ya dijo Martín, estamos culminando con la primera etapa del Boulevard Rosas y ya estamos trabajando sobre la segunda etapa de la calle San Martín entre calle Buenos Aires y avenida Rivadavia. Estamos procediendo a la compactación de suelos, se procedió a sacar el asfalto viejo y a sacar la tierra sobrante y se está procediendo a la compactación, un suelo cemento. Y todo esto se está haciendo con la mejor maquinaria, se está haciendo el hormigonado arriba también con el mejor hormigón que están trayendo de la empresa de Río Cuarto, que es el H30, también con fibra. Así que se está haciendo todo lo mejor para que quede lo mejor posible. Y también procedemos a sacar en las esquinas las curvas, los badenes y también tramos de cordón cuneta que están muy deteriorados. Así que con esto también, digo lo mismo que dijo Martín, un poco de comprensión de los vecinos, por tanto que se tarda un poquito la obra, por cuestiones de que no tenemos el hormigón disponible acá en el pueblo. Pero son todas cuestiones de obra que van pasando y ahora se va procediendo a la segunda etapa que ya va mucho más rápido. Así es, bueno, todos los pasos son fundamentales, una buena compactación para después tener un buen hormigón para en el futuro tener asfalto por mucho tiempo. Sí, por supuesto, se está haciendo lo mejor posible, por eso procedemos a hacer una buena compactación, un suelo cemento, que mezclar porla con tierra para que quede lo mejor posible, utilizando rolos vibradores, toda maquinaria para que quede lo mejor posible, para que dure el tiempo que mejor se pueda. Así es, bueno, una nivelación también, hay mucho movimiento de tierra. Todo, mucho movimiento de tierra, nivelación y aprovechando también la tierra que se saca para seguir haciendo otras obras en el pueblo, de cordón cuneta, levantar otras calles que han tenido problemas con la inundación, también se aprovecha todo el material que vamos sacando y lo aprovechamos en otros lugares. Así es, bueno, es fundamental por ahí demorar un par de días más, pero que sea un trabajo correcto, ¿no? Sí, por supuesto, por eso un poquito de comprensión, pero las cosas se están haciendo bien y a su tiempo y bajo ingeniería, por supuesto. Y bueno, vos estás un poco a cargo de coordinar todo esto, ¿no? Sí, coordinar todo esto, que es una movida bastante grande porque se cortan calles, se coordinan con empresas de molde de San Pacho para la compactación, el movimiento de suelo y también con los 20 puestos de trabajo que mueve esta obra. Eso es muy importante y es todo un movimiento muy grande para el pueblo. Así es, bueno, y a cargo de esa renta, a margen de los demás, de la gente del pueblo, ¿no? A cargo de toda esa gente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que agradecer a la municipalidad, a Martín, por traer esta obra al pueblo que, por supuesto, es muy, muy importante. Bueno, agradecemos y a seguir trabajando y supervisando y viendo que siga el avance de esta importantísima obra para vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Martín, sigue en marcha, vemos a la máquina trabajando de fondo, ¿no? Así es, la verdad que, bueno, conformes, muy contentos y la verdad que también con un anhelo que parecía algo muy lejano y que hoy ya es una realidad en Buldes, por supuesto que lo ideal sería poder alcanzar el pavimento en todas las cuadras, en todas las calles de la localidad. Sabemos muy bien que por el costo que esto tiene, más para un municipio pequeño y en el contexto socioeconómico en el que estamos, de crisis, es muy difícil llevarlo a cabo. Por eso, un agradecimiento especial al Gobierno Nacional por haber asistido de forma inmediata y más aún cuando nos pasó la inundación a fines de octubre del año pasado, que enseguida acudió a través de la posibilidad de darnos, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de presentar el proyecto y que a los pocos meses tuviésemos la aprobación técnica y económica y pudiésemos disponer de los fondos para comenzar a ejecutar la obra. Una obra importante, necesaria, que mejora la calidad de vida de los vecinos, genera progreso en la localidad, favorece a la generación de puentes de trabajo, como bien lo decía Germán, son 20 personas de manera directa, entre hombres y mujeres, que están trabajando vinculadas directamente con esta obra, además también del dinamismo y del movimiento en la economía local que esto genera en los comercios, en los corralones, en las ferreterías de nuestro pueblo. Y por otro lado también, por supuesto, como esto mejora también la posibilidad de evitar complicaciones a futuro con lluvias intensas, con la posibilidad también de poder transitar normalmente en días de lluvia y sobre todo también pensando en el cuidado de la localidad y de la propiedad privada de las viviendas que están sobre esta calle. No nos olvidemos que cuando pasaron todas las inundaciones que tuvo la localidad a lo largo de la historia, las más recientes, desde donde hay registros, donde tenemos la memoria todavía muy, la memoria muy candente, todas estas cuestiones, cómo se arruina la calle y cómo se pone en riesgo a partir de cuando se erosiona el suelo, se generan barrancas, cómo se pone en peligro las viviendas, cómo se pone en peligro la vida, el tránsito de las personas. Bueno, de esta forma, por supuesto, vamos a evitar todo eso y además también se está ejecutando una obra haciéndola de la manera más concienzuda y racional posible, de manera tal que tenga una vida útil lo más larga posible también. Así que esperemos que la podamos terminar en el plazo previsto, se está avanzando muy bien, ojalá, como decía Germán, que las inclemencias climáticas y el resto de las complicaciones sean los menores posibles y por supuesto también agradecer a los vecinos por la paciencia, la comprensión y la colaboración en todo esto. En estos momentos nos encontramos recorriendo una parte de la ex estación del ferrocarril, que en su momento funcionó como casa de la cultura, luego por supuesto de haber funcionado como casa del cambista del ferrocarril, de la estación de nuestra localidad, luego funcionó como casa de la cultura ya por los años 80, principios de los 90, luego también como una dependencia anexa al albergue, al internado de varones de la escuela secundaria que funcionaba en el edificio de enfrente de la ex sociedad italiana, del salón de la ex sociedad italiana, hasta tanto se construyó el edificio del albergue del internado nuevo del IPA 244 Víctor Santiago Viragola y posterior a todo eso funcionó también y funcionaba hasta la actualidad casi como oficina de tránsito municipal y también como dependencia o oficina del APROS, de la obra social APROS del municipio. A partir de los fondos gestionados ante el Ministerio del Interior, de la Nación, de la Secretaría de Asuntos Municipales y en el marco del programa Municipios de Pie, es que se obtuvieron fondos para el equipamiento y la refacción integral de este edificio, como así también de la ex estación propiamente dicha, donde también allí funcionó el albergue, el internado propiamente dicho de mujeres, que se va a pasar a refaccionar, a arreglar en términos de infraestructura a posteriori de este espacio donde estamos ahora. ¿Por qué se comenzó con este espacio? Porque es allí, en la parte de la ex estación, donde se encuentra el archivo municipal, es decir, toda la documentación de la Municipalidad de Bulnes, desde que se creó la localidad hasta casi la actualidad. Por lo tanto, la cantidad de documentación, de papeles que hay y que además está desordenado, se está ordenando allí, pero para poder después hacer una intervención edilicia de arreglo de la infraestructura, de revoques, de pintura, de instalaciones eléctricas, de agua, de cloacas, es necesario poder tener un lugar para poder trasladar todo aquello que se encuentra en aquel espacio. Por eso se arregla este primero, donde una vez que esté arreglado van a funcionar las dependencias del área municipal de tránsito, el área municipal de bromatología y también el archivo municipal y posterior a esto, una vez que esté terminado aquí, se va a pasar a arreglar lo que era la ex estación del ferrocarril, el ex albergue internado de mujeres, donde allí sí se va a generar y se va a crear el foro cívico-cultural, donde funcionarán el museo municipal, el juzgado de paz, el juzgado de faltas y aulas para talleres culturales y de oficios para hombres y mujeres de distintas edades. Es para destacar, César, también una cuestión no menor. Estas intervenciones de edilicia, el arreglo, el embellecimiento, no solo tienen que ver con una cuestión de resguardar, conservar el patrimonio, refaccionar el patrimonio histórico-cultural de nuestro pueblo, darle una utilidad, permitir que la población, los vecinos de nuestro pueblo puedan disfrutarlo, aprovecharlo, apropiarse de ello y en condiciones óptimas, sino además también se va a equipar todo el exterior, es decir, el espacio verde que lo rodea con juegos de plaza, con luminarias, con juegos de plaza inclusivos, con elementos para hacer actividad física, de manera tal que lo puedan disfrutar las familias, los jóvenes, los adultos, los ancianos de nuestro pueblo en cualquier época del año y por supuesto con un sentido de integración y también de aprovechamiento y de apropiación del espacio público, un espacio que es de todo y que por lo tanto debe estar en condiciones. Nos pone muy contentos, la adquisición de estos bienes, de estos materiales ya se ha terminado, ya se ha logrado, se encuentran en nuestra localidad y en función del avance de la ejecución de estas obras que tengamos, por supuesto también se van a ir equipando, en el interior como en el exterior. Va a llevar un tiempo, unos meses, nos encontramos trabajando, una parte de los recursos que se invierten para poder arreglar esto, son recursos propios del municipio y por otro lado también agradecer y destacar el excelente trabajo que está llevando adelante en este caso Eusebio Ramírez con sus colaboradores que desde hace unos meses ya están trabajando aquí. En estos momentos y gratamente nos encontramos recorriendo la obra de Cordón Cuneta y Badenes en varios sectores, en sectores varios de la localidad como está así definido el proyecto técnico, una obra también que se ejecuta en el marco del Plan Integral Federal Nacional de Obras Públicas Argentina hace uno y del cual hemos sido beneficiarios como localidad, al igual que con el pavimento. Una obra que tiene un presupuesto de un poco más de 28 millones y medio de pesos, que tiene un avance de más del 65% de lo previsto a un muy buen ritmo, considerando las inclemencias climáticas, considerando las complicaciones que hemos tenido por ahí en el movimiento de suelo, de las dificultades que tiene para ejecutarse, considerando una cuestión no menor que muchas veces se reñiga mucho también cuando se hace todo lo que es la nivelación, el compactado, el movimiento de suelo de las calles con la antigua red de agua corriente y que por lo tanto eso también genera muchas complicaciones y demoras. No obstante eso, además del clima por supuesto, porque como en el caso del pavimento son obras que cuando llueve, por ejemplo, no es que termina de llover y se puede continuar trabajando y que esperar muchas veces que se seque, que escurra el agua de las calles, son todas calles de tierra y eso obviamente demora aún más. Pero pese a eso, se ha avanzado y muy bien. En esto quiero agradecer acá a mi amigo y compañero Jonathan Torres, a él y a su equipo de trabajo por el excelente desempeño que vienen teniendo desde el minuto cero que han comenzado con esta obra, como así también el canal de desagües en el sector noroeste de la localidad que desemboca en el canal central, del cual Jonathan ya también seguramente les va a comentar. Y por supuesto agradecer al gobierno nacional, al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, a la diputada Gabriela Esteves, quienes han intervenido, han sido el nexo, y nos han recibido y nos han atendido y han escuchado nuestra necesidad para poder gestionar estas obras. Obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, generan progreso, desarrollo, crecimiento en nuestra localidad, solucionan el problema para el cual se ejecutan, que en este caso es el escurrimiento de los desagües pluviales, de las aguas de nuestro pueblo de manera ordenada. Son obras que se hacen en calles de tierra donde los días de lluvia, en las localidades donde todavía queda mucho por hacer, por pavimentar, se sufre. Bueno, con el cordón cuneta, con un buen compactado, enripeado, enarenado de calles, obviamente que esto ya se soluciona casi en un 70, en un 80%. Y ni que hablar de los vecinos que son beneficiarios de estas obras. Sabemos muchas veces las complicaciones, las dificultades que todo esto genera en cuanto al tránsito, en cuanto a poder ingresar, salir de sus viviendas, de sus hogares con sus vehículos o caminando. Le pedimos paciencia, comprensión, colaboración en esto. Son obras que la única forma de hacerse que tienen son como se las está ejecutando ahora. Por lo tanto, son obras que necesitan su tiempo de fraguado, de poder secarse para después habilitarse y nunca más tener que volver a molestarlos. Por eso apelamos a su comprensión, a su colaboración. Lo están haciendo muy bien hasta ahora y, por supuesto, le pedimos que sigan así hasta tanto estén finalizadas. También que tengan precaución, cuidado, responsabilidad al momento de circular, que lo hagan despacio, en vehículos, caminando, prestando atención. Hay muchos elementos de trabajo, moldes, maquinarias, herramientas. Durante el momento que se está ejecutando es mucho el movimiento que se genera en la localidad. Y, por supuesto, también en el marco del agradecimiento a Jonathan, destacar también la generación de fuentes de trabajo que, en un contexto de crisis socioeconómica como el que estamos atravesando, tiene un mérito mucho mayor. Son cerca de 20 puestos de trabajo entre hombres y mujeres que esta obra genera de manera directa en la localidad, todas las personas de nuestro pueblo, jóvenes, sino que además también todo eso como genera un movimiento indirecto en la economía local. Como lo decíamos recién, el ingreso, el sueldo que estas personas cobran cada quincena por mes se gasta en el pueblo, se gasta en bulnes. Es dinero que se gasta en el almacén, en la carnicería, en la verdulería, en la panadería, en la tienda del pueblo, en la ferretería, en la compra de los materiales. Y la verdad que va generando un dinamismo más que importante. Por eso, el beneficio de estas obras públicas en múltiples cuestiones y, obviamente, sobre todo en la localidad, pensando en el presente y en el futuro. Así que agradecer, destacar el trabajo que se está haciendo, destacar el avance también que se ha logrado. Todo, todavía resta un porcentaje importante de ejecutar, pero ya la verdad que se viene avanzando a muy buen ritmo y de no mediar ningún obstáculo y el clima acompañar, estimamos que en los próximos tres meses, por lo menos, se estarán finalizando con esta obra y, por supuesto, continuar con las otras que se tenemos previstas y que ya las anunciaremos oportunamente, además de las que ya se están ejecutando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y primero, agradecer a vos, Martín, y a saludar a toda la teleaudiencia. Contarles también un poco cómo es esta obra, en el cual también dijo Martín recién, que ya está ejecutada aproximadamente el 60%. Desde hace poco más de seis meses que venimos trabajando otro poco, como dijo Martín, diez personas directamente y, bueno, otras diez personas más de mujeres que, bueno, vienen barriendo y limpiando todo el cordón con esta. La verdad que es una obra importante en el cual se está recondicionando lo que es lo de la lluvia. Entonces, es muy importante para nosotros y, bueno, como les decía recién, nos queda todavía un 35% donde venimos trabajando muy bien, a buen ritmo y esperamos cumplirlo dentro de los tres meses que nos faltan. Sí, sí, es un poco eso también. También venimos trabajando en los cruces de calle, en Badene, conjunto con la gente que viene haciendo el agua, el agua corriente, porque es un trabajo en conjunto con ellos, con la gente de la municipalidad también que nos acomoda la calle, con el Raúl Paira que trabaja en la Champions. También venimos trabajando en lo que es el canal, sobre la calle Moreno. Esa es una obra importante porque ahí desagota mucha agua de los campos, entonces esa agua es llevada al canal principal y poder evitar inundaciones. Entonces, también es una obra importante, al igual que del cordón con esta. Vimos algunas calles que tuvieron que ir muy por abajo, que estaban muy desniveladas. Bueno, un trabajo importante, ¿no? Para haber desnivelado el cordón con esta y demás. Sí, sí, es bastante de eso. Lo que pasa es que, bueno, siempre se trabajó no sobre un plano, o sea, ahora se están haciendo todas las medidas que corresponden para llevar el agua donde nosotros queremos que vaya. Entonces, sí hubo calles que hubo sacar mucha tierra, mucho movimiento de suelo y, bueno, no tanto, pero, bueno, gracias a Dios se viene haciendo el trabajo como uno quiere. Bueno, y esto hace que después tenga un buen escurrimiento y que el agua vaya porque me quieren ustedes, ¿no? Sí, 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 así es. Esa es la idea, de tratar de llevar el agua a donde, en este caso los ingenieros que son los que manejan la obra, a donde ellos quieren. Entonces, evitar todo tipo de inundaciones y problemas y que se quede el agua estancada. Y, bueno, entonces, como recién decía Martín, pedirle un poco de paciencia a la gente. Uno va hablando con los vecinos, con los frentistas y el 90% está conforme, ningún problema. Así que, bueno, se ve que se está trabajando bien y volver a repetirle si hay algún problema, acercarse y charlar y que lo solucionemos. Ya se pudo ver en las calles terminadas, que realmente queda muy grande. Sí, sí, yo creo que la idea, una vez finalizado el cordón cuneta, es ripiar todas las calles, entonces abovedarla, entonces llevar el agua al cordón cuneta y que el cordón cuneta la lleve a donde nosotros queremos, ¿no es cierto? Justamente, como bien decía Jonathan, la posibilidad no solamente de la construcción del cordón cuneta, sino además cómo se van aprovechando el movimiento de suelo y la tierra que sale a partir de ese movimiento de suelo en otros sectores de la localidad, como en el caso de la obra de pavimento, en el caso de la obra de agua o del mismo cordón cuneta, cuando por un lado se escuadra el pueblo, se enderezan, hay manzanas que tenían veredas en una parte de la misma cuadra de un ancho y en otra de otro, bueno, esto permite ordenarlo de la mejor manera posible y en función de la disponibilidad o de los cálculos para que quede lo más correcto posible y escuadrado el pueblo, por un lado. Por el otro, permitir sacar de manera ordenada el agua que no se estanque, que no genere complicaciones, ni que hablar las complicaciones que sufrimos el año pasado a fines de octubre cuando atravesamos esa inundación que hacía años, casi décadas, que no se vivía lamentablemente y que generó muchas consecuencias. Y por otro lado también, cómo eso permite ese suelo, esa disponibilidad de tierra, levantar, terraplenar, compactar y abordar las calles y que luego, una vez que son enripiadas, enarenadas y ni que hablar el día que se puedan pavimentar con afalto, hormigón o lo que son los adoquines, también los beneficios que eso va a generar. Pero ya, por lo menos, el aspecto más importante central que es el escurrimiento de los desagües pluviales a partir del cordón curente y los badenes, como se lo está haciendo ahora, es un avance fundamental. En esto quiero volver a insistir, destacar y agradecer el trabajo de Jonathan, de todo su equipo de trabajadores, de colaboradores, a todo el personal municipal que ha trabajado también en esto, de Raúl Padra, con respecto a lo que es el movimiento de suelo, a los ingenieros del municipio, Enrique Berezovsky, Roberto de Mano, que nos acompañan en todo este proceso y por supuesto también a la población que acompaña, comprende y tiene paciencia en esto para poder llevar adelante esta obra. Es una obra fundamental, el avance es importante, de no mediar ningún obstáculo y del clima acompañar, debiéramos estar avanzando en condiciones normales en el plazo previsto, ojalá así sea, y por supuesto, también poder terminar con esta obra y continuar con las otras. Absolutamente, y ya haciéndoselo de forma definitiva, estimamos de no mediar ningún obstáculo de la economía, de no sufrir ningún sobresalto extremo, y también administrando los recursos como venimos hasta ahora, de que una vez determinado, finalizada la ejecución de la obra, de lo que estaba previsto en el proyecto, poder continuar con algunas cuadras más, lo cual nos va a permitir, si no alcanzar el 100%, estar muy cerca de ese porcentaje, de la totalidad de las cuadras de nuestro pueblo con cordón cuneta. No es una cuestión menor, es un desafío importante, si no es con este programa, seguramente en lo que nos resta de la gestión lo podremos alcanzar y de esa manera poder continuar con otras obras y no pensar más en algo que puede parecer muy simple, pero cuando llueve, quienes vivimos en calles de tierra, sabemos la importancia que tienen estas obras para los vecinos. Bueno, agradecerle a los dos. Por favor, a ustedes.